Por fin, mi gente, han arreglado el error del sprint Por fin, mis carnales, han arreglado el error de las pruebas de Osiris Y van a regresar este viernes 19 Han pasado muchos por fines, han arreglado varias cosas que ya tocaba arreglar Además de eso, también han revelado dos exóticos Que no os voy a spoilear hasta que veáis el final del vídeo Igual os spoilean el título, quién sabe Pero vais a ver cosas guays en este vídeo Vais a escuchar cosas guays, guays también Y también más detalles sobre arte conceptual de la Stasis De lo que se inspiraron y varias cosas que seguro que os molan Así que preparaos Y muy importante, os iba a subir justo ahora un vídeo de Lore Sobre Rasputin, súper importante ¿Vale? El por qué está pagado, cómo la vanguardia ha reaccionado a ello El proyecto fortaleza lo que piensa hacer la vanguardia ahora que está También el rescate de Rasputin, el cuerpo exo de Rasputin Tenéis que ver ese vídeo y te lo juro Youtube no está notificando un montón de vídeos Porque subo un juego de vídeos desde el martes pasado Así que muy importante que estéis bien suscritos Que además sé que el 30% de vosotros que ve mis vídeos no está suscrito Dale al pinche botón de suscribirte Y muy importante dar las notificaciones Y muy importante incluso con eso Pásate de vez en cuando O sígueme en mis redes sociales Porque es que Youtube a veces no notifica literalmente Aunque tengas las notificaciones ¿Vale? Así que importante eso Porque el próximo vídeo no os lo queréis perder Me lo he currado mucho y os va a moler un montón Y además es muy revelador de lo que ocurrirá también a final de temporada O sea obviamente lo que son spoilers y spoilers Lo he dejado al final del vídeo ¿Vale? Pero sí, os va a moler Y ahora a este vídeo Y ahora comenzamos con las notas del parche más esperadas de toda la temporada Comenzando con los cambios a mandos A los controles, ya juegues en PC o consola Si usas mando esto te importa Porque han solucionado por fin El problema por el cual el sprint se cancelaba Si los jugadores presionaban la acción de sprint varias veces Lo cual era muy pero que muy frustrante Y a los hechiceros nos afectaba en particular también A la hora de planear De hecho no sé si eso es un cambio aparte Que deberían hacer aún Pero espero no tener problemas con eso Y por fin ya han arreglado esto Estos cambios ya os lo he dicho al principio Ya han sido aplicados ¿Vale? Todo esto lo veréis ya en el juego En cuanto a sandbox Empezando por las botas excepcionales para titan Protecciones Anteo Han eliminado la bonificación de energía de super Lo que supuestamente O sea ahora no obtendrá super Al utilizar ese exótico Supongo que por completo No lo he probado todavía Pero supongo que lo han retirado por completo Y también han aumentado el tiempo de sprint requerido Para activarlo Así que ahí está eso En cuanto a modificadores Han solucionado un problema Por el cual los modificadores De la temporada de los visitantes Estaban disponibles para equiparse Sin que los jugadores Los hubiesen desbloqueado primero También han corregido un problema Por el cual los mods de armadura Del artefacto Resonador de infracciones No otorgaba sus beneficios Cuando estaba equipado También solucionaron un problema Por el cual el mod de armadura De artefacto Ángel de la guarda No otorgaba sus beneficios Cuando se estaba Siendo usado También solucionaron un problema Por el cual el mod de conducción volátil Tenía el texto y el icono De mejora incorrectos Mientras su beneficio estaba activo Luego En cuanto a finalizadores Ejecuciones Como queráis llamarlo Han corregido un problema En el que el finalizador De aplastamiento De talón superior Mostraba energía de vacío Incluso cuando se equipaban Otras subclases Y el mismo tipo de problema Respecto al finalizador De patada aérea Que también mostraba Energía de vacío Incluso con otras subclases En cuanto a actividades En general Han solucionado un problema Por el cual los jugadores No podían progresar En la aventura De la introducción De temporada De los visitantes Debido al inventario Completo De los engramas Umbral Voy a cerrar la ventana Para que no se escuche Tanto petardo También Han corregido un problema En el que había Agujeros visibles Presentes En el terreno De la zona muerta europea Donde se colocaron Las torres serafín En la temporada De los dignos Luego Han solucionado Un problema Por el cual Los engramas esenciales Recompensaban La armadura de cazador A los hechiceros Y dicen Si bien entendemos Que los hechiceros Quieren mejorar Su estilo De moda Por así decirlo Las capas Son para cazadores O los saladines En fin Eso lo ha escrito Un cazador seguro Luego Han corregido un problema Por el cual La recompensa adicional Del clan No ganaba el progreso De las terminaciones De Ocaso Gran Maestro También Han eliminado El requisito De la insignia De colecciones Del título Dredjan Lo que comentamos El otro día Y luego Lo que nos importaba A todos Las pruebas De Osiris Ya por fin Han solucionado Un problema Por el cual Los jugadores No podían visitar El faro Al completar Un pasaje impecable Y como tal Las pruebas De Osiris Estarán disponibles Una vez más Este viernes 19 de junio De 2020 Y ya esperemos No haya ningún Otro tipo de error Finalmente El último cambio Respecto a códigos De error Es que han introducido Una solución menor Para los errores De Bieber Así que Genial Perfecto Ya era hora Siguen teniendo que arreglar Alguna que otra cosilla Vale Pero por ahora Son muy buenas noticias Y algo que estaban Esperando todos Aún seguíamos Según la confirmación De a ver si Este fin de semana Podíamos o no Jugar las pruebas De Osiris Pues bien Ir preparándose A avisar a vuestro equipo Porque vais a tener Que dar caña Al menos la gente Ha tenido tiempo De subir de nivel De poder aprovechar Los glitches Y esas vainas En fin Espero que estéis Preparados Y suerte Mañana en las pruebas Como no Pasaremos por el nuevo mapa Cuando llegue Chur Y demás Lugar de fondo En pantalla Estáis viendo Una imagen De arte conceptual De Stasis Es la nueva subclase De la oscuridad Al menos relacionada Con la oscuridad Que llegará Este septiembre Este otoño Con el DLC Beyond Light Más allá de la luz Aquí veis Varias imágenes Y básicamente Nos explican un poco Cómo se han inspirado Para crear esta subclase Si queréis parar Y echarle un mejor vistazo Como no Podéis hacerlo Pero voy a destacar Simplemente Algunos puntos importantes En el punto número 1 Nos dicen que La Stasis Sólida Inicialmente Aparece como una energía Bueno Como una huella De energía cósmica En el punto número 2 Nos dicen que Estas partículas cósmicas Después Flashan Bueno Flash freeze Básicamente es como Que se congelan Al salir Es decir En un flash ¿Vale? Y mantienen la misma forma De la huella de energía Esa reacción Es rápida y violenta Nos dicen El punto número 3 Dice que La forma primaria Sólida Se alza Del centro Y retiene la forma Y el lenguaje De la huella de energía El punto número 4 Dice que Las áreas Donde hay Estasis El punto número 4 Dice que Las áreas Con poca Y alta Estasis Tienen una poca Y alta Translucidez Es decir Que depende Donde más concentración De estas Estasis Haya o menos Pues será algo Translúcido Y finalmente El último punto Dice que No termino De traducir O sea No podría traduciros Literalmente La palabra Horfrost Pero por lo que Entiendo Es como que Otra serie De lanzas De esas De estas Es decir Otra serie De esos efectos Crecen De las mismas Lanzas De los mismos Efectos Básicamente Como que Se multiplica Y bueno Bungie Quiso mostrarnos Esta imagen De arte Conceptual Durante El stream De Benéfico Que hicieron Recientemente Al pasar Una de sus Metas Pues nos mostraron Esta imagen Y nos dieron Algunos detalles Más sobre De que Tratará La próxima Subclase Y en que Se han Inspirado Hace nada En lo que Estoy grabando Este vídeo Hace 7 minutos Acaban de Confirmar Al Conde Luna Igual no es Tan sorprendente Si seguís Todos mis vídeos Porque hace Años Hablamos Sobre que Iba a regresar Al Conde Luna Como para La temporada De la opulencia Pero entonces Bungie Se separó De Activision Pasaron Muchas cosas Y fue como Lo único Que dijo A Nunderan Que no se cumplió Pues bien Ya sabemos Por fin Que va a regresar Supongo que Con Beyond Light Es como que No lo han confirmado Vale Ya os daré Más detalles En cuanto Salga más Información Al respecto Pero si Al Conde Luna Confirmado Seguramente En el esta semana En Bungie Hoy más tarde Nos den más detalles Sobre eso Luego también Tenemos un nuevo Fusil De Explorador Supuestamente Vale Es bastante Impresionante Bastante novedoso Y si O sea Es muy único Aquí en Destiny 100% Tiene que ser un exótico Esto 100% No me digáis que no Es que como sea Una de las normales Pues también Tiene su curro Está muy guapo No sé si podríamos Sacar algún detalle De lore De los símbolos Que vemos ahí Grabados en el arma Pero no me voy a parar A mirar eso ahora Lo que si Tiene muy pinta De exótico De hecho Seguramente lo sea Luego finalmente Uno de los últimos Artículos Que han lanzado También hace menos de 24 horas Es la Galería de Arte De la Temporada De los Dignos Ahí nos dan Unas pequeñas palabras Sobre lo que han hecho Con esto Miradlo si queréis Vale Pero en fin De fondo podéis ver Algunas de las imágenes Que nos han mostrado De hecho Hay clips también Y si queréis Echarle un mejor vistazo Tendréis link Abajo en la descripción Creo que os puede molar Además también Hay como una vista Perfecta de la destrucción Del Todopoderoso Que merece la pena Echarle un vistazo Así que Como digo Tendréis link Abajo en la descripción Para echarle Un mejor vistazo Si os interesa Y quizás encontrar Algún wallpaper Quien sabe Terminados con todo eso No puedo recordaros suficiente Que estéis atentos Al próximo vídeo de Lore Sobre Rasputin Porque hacen de caso Que os va a molar un huevo Y es que Youtube no quiere compartirlo Ni notificar Mira Probablemente sea porque He subido montones de vídeos Desde el martes pasado Pero es en plan Hay que estar atentos Vale Youtube no notifica Hay que estar atentos También por cierto Sé que un 30% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos Así que más os vale Mover un poco el culo Y darle al botón de suscribiros Vale No hagáis que me cargué No queréis ¿Me habéis visto cabreado alguna vez? No Pues no queréis verme cabreado Vale Dale al botón de suscribir Si quieres más noticias Es broma Vale Buen rollo Pero suscríbete Dale a like Y muy atento Al próximo vídeo Porque como Youtube No lo comparta No lo comparta Porque hoy he subido Tres vídeos Te lo juro Que voy a ir a hablar Con como era Susan La de Youtube Tengo que hablar con Susan Personalmente Porque estas cosas No pueden seguir ocurriendo Vale Así que resumiendo Suscríbete Dale a la campanita Como tres veces Porque además Puedes activar dos tipos De campanitas De notificaciones Asegúrate de estar 100% notificado Vale Y aún así pasarte De vez en cuando Porque Youtube A veces no notifica Aunque estés 100% notificado Vale Dicho eso Echadle un vistazo También a los anteriores Que Youtube No ha notificado Y nos vemos En el próximo vídeo Vale Bendiciones Decidle a vuestra madre Si la queréis Suscribiros Si no lo estáis Importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós